Justamente en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Siempre se habló de planificación familiar como una serie de prácticas para controlar justamente la reproducción. Exacto. Bueno, en este caso lo que queremos es orientar a cómo la reproducción asistida puede colaborar en la planificación familiar. Me encantó, me encantó el tema. ¿Lo presentamos? Por supuesto. Vamos a presentar a Antonio Martínez, él es ginecólogo y especialista en fertilización asistida. ¿Cómo estás Antonio? Bienvenido a Desde la Redacción. Un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué tema, no? Definitivamente, definitivamente. Es un tema central en toda sociedad y en toda persona. El tema de la planificación familiar. Y más en estas épocas donde hay varios factores que influyen sobre este tema de distintas maneras. Así que me parece muy propicio y muy acertado que lo hayan traído. Yo decía recién que se hablaba mucho de planificación familiar en el sentido de controlar la reproducción sexual a través de métodos anticonceptivos y demás. Pero hoy se planifica la familia con esto, por ejemplo, de retardar la maternidad. Definitivamente. Sí, este es un concepto, digamos que tradicional y que, bueno, la realidad sociocultural ha venido modificando. Entonces, planificar, ahora hay medios que permiten buscar el momento, que es lo que se trata, de llegar a conformar esa familia, tener esos hijos. Bueno, y acá juegan muchas cosas porque la fertilidad a veces no es tan fácil y tan automática como se pretende. Y, bueno, cuando llegamos al momento decimos, ahora vamos a tener chicos, los chicos no llegan y ahí dicen, ¿qué pasó si yo lo tenía todo planificado? Entonces, ahora es donde es importante y es el mensaje que hay que transmitir, el conocimiento de la fertilidad. Es decir, sobre todo en la mujer, en el hombre por supuesto que también, pero bueno, la fertilidad de la mujer es más compleja y eso... Eso quería preguntarle, doctor. Si bien se sabe que la mujer nace, por ejemplo, con una cantidad de óvulos que se van agotando y ya a los 35 años necesitan tener un estudio o ir controlando los de otra forma, si bien no el hombre, que cada 90 días se van renovando los espermatozoides. ¿Es así? En realidad, en el hombre se renuevan constantemente. Ah, mirá. Constantemente se están renovando. Tarda en madurar 90 días, pero están madurando uno detrás de otro. O sea, y esa es la única función que tiene la parte reproductiva masculina. En cambio, en la mujer es más compleja, intervienen muchos órganos, es multifactorial el tema de la fertilidad en la mujer. Entonces, ahí tenemos que ser mucho más cautos y más conscientes al momento de evaluarla. Muy importante, y siguiendo también lo que decía recién, esto de tomar conciencia, porque a veces nos ocupamos las mujeres del tema cuando decidimos ser mamá. Exacto. Y mucho antes nadie nos advirtió, ojo, que a partir de tal edad hay que controlar tal o cual cosa, cuidar tal o cual otra. Sí, yo inclusive sería un poco más amplio. Uno diría que a partir de tal edad. Ajá, siempre. Yo creo que es un cuidado que es permanente. La mujer tiene que estar consciente de su función en la fertilidad. De hecho, el inicio de la fertilidad, con el inicio de sus ciclos menstruales, inicia una nueva etapa en la vida de la mujer, que finaliza justamente cuando finaliza su vida reproductiva con la desaparición de los ciclos. Pero bueno, todo este periodo en la mujer tiene una curva que va descendiendo. Sabemos que la fertilidad óptima, la naturaleza la ha previsto en los primeros años después de la menstruación. Los 25 y después de los 25 o 30 empieza a decaer. Eso es lo habitual, pero hay casos donde existen otros factores que aparecen cuando la mujer decide entonces buscar el embarazo y ha olvidado que tiene un sistema, digamos, reproductivo, que tiene que saber cómo funciona, si está íntegro, cómo están sus ovarios, porque generalmente hay una confusión. La paciente viene y dice, yo me he hecho el papanicolado y la ecografía todos los años. Y los controles normales en el ginecólogo. Claro, pero es básicamente eso. El ginecólogo va a controlar a tu papanicolado que mira el cuello del útero y tu ecografía que mira el útero de los ovarios. Pero eso nos dicen muy poquitito de la fertilidad. La fertilidad es una cosa mucho más integral. Entonces, la idea que tiene que prevalecer en esta sociedad donde estamos postergando es desde joven empezar a tener en cuenta esta función y a conocerla y cuidarla. Yo tengo pacientes que vienen a los 35 años, tuve una antes de ayer, que venía por una segunda opinión porque, bueno, empezó con un dolorcito, se va a hacer ver y tenía, le dicen en la ecografía, unos miomas. Estos miomas son fibromas en el útero. Y, bueno, los médicos le habían dicho que había que operar y sacar todo. Otros le decían, no, yo no te opero, pero si te embarazas vas a poder tener complicaciones. Entonces, pobrecita desesperada, viene a plantearme una segunda opinión. Y, más allá del caso particular, yo le pregunto, ¿y tu mamá tuvo miomas, tenés hermanas, porque es hereditario? Y me dice, sí, mi mamá tuvo miomas y a los 37 años le sacaron el útero. Y ella tenía 35. Y digo, ¿y cuántos años tenía tu mamá cuando naciste? Y ella tenía 28. O sea, en ese momento, si ella se hubiese hecho una ecografía o un control a los 25 años, quizás no hubiese llegado a esta situación tan extrema, porque esperó ese momento que ella creía que podía, es más, quería postergar un poco más su maternidad, pero todavía tenía otros planes. Pero, bueno, entonces esos 35 años eran demasiado tarde para ella. Qué importante, ¿no?, en los primeros controles del ginecólogo, entonces que pregunten, ¿no?, en la educación el día de mañana. Sí, el ginecólogo también atento y pensar que también todo puede estar bien y de repente, por cierta cuestión de salud, no. Entonces, ahí hacen hincapié, pienso en alguna situación oncológica. No, pienso en alguna situación oncológica. Vio que por ahí no se relaciona. Bueno, lo que pasa es que la biología es así. Sí, nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra biología. Entonces, la mejor manera es, bueno, la medicina nos provee de herramientas muy, muy eficientes en los últimos años que nos permiten lo que se llama la medicina predictiva. Es decir, los estudios genómicos y genéticos. Hay paneles que, bueno, yo tengo un riesgo de desarrollar este tipo de problemas en el futuro, una endometriosis, fibromas, una menopausia precoz, no es infrecuente. Es decir, hay muchas herramientas de lo médico que nos llevan a poder hacer esto que se llama medicina predictiva y después la preventiva. ¿Entiendes? Esta chica, bueno, haber detectado esos miomas a tiempo nos hubiera permitido prevenir estas complicaciones que ya estaba teniendo ahora, por ejemplo. Doctor, ¿qué tanto en contra puede jugar la parte emocional a la hora de hacerse un tratamiento o a la hora de no ir por el tratamiento, sino de la forma tradicional? ¿Puede jugar mucho en contra de esto de estar todo el tiempo con las ganas o con el miedo? ¿Y eso puede restarnos un poquito? El estado emocional es a veces más una consecuencia que una causa. Si la paciente viene muy tranquila hasta que se entera que tiene problemas para concebir, ahí empieza todo el tema de la ansiedad y las angustias. ¿En qué manera eso va a jugar después en el pronóstico, en el resultado del tratamiento? Es relativo. Es muy difícil de evaluar. Pero bueno, nosotros nos encargamos de que esas pacientes que empiezan a transitar todo el problema de su infertilidad tengan un apoyo psicológico como corresponde y una persona especializada en infertilidad. Es decir, porque a veces van a... Yo tengo mi psicóloga que me hace psicoterapia, me hace coach, pero el tema de la fertilidad toca ciertos núcleos que solamente hay una especialización en psicología de la infertilidad. Entonces tiene que ir a alguien que esté hablando el mismo idioma y el mismo nivel de angustia que está transitando esa pareja. Porque esto no solo lo vive la mujer, lo vive de una manera muy especial la mujer, pero el hombre está participando de toda esa angustia y de distintas maneras en la relación, en cómo esa relación continúa después de ese agnóstico. ¿Y cuáles son las últimas novedades de la ciencia para el problema de fertilidad y que haya acceso acá en Mendoza? Digamos, las grandes técnicas que cambiaron la historia de la fertilidad fueron la fertilización in vitro, es decir, la posibilidad de sacar el óvulo del cuerpo de la mujer y juntarlo en el laboratorio para formar un embrión que iba a ser trasladado al útero de la mujer. Eso fue el gran cambio que fue el nacimiento primero en el 78 y después de los 80 se ha ido perfeccionando muchísimo, pero fue el gran salto. El segundo, en los principios de los 90, era para las infertilidades masculinas muy severas, es decir, tenía muy poquitos espermatozoides el hombre y por más que los pusiéramos in vitro eran tan pocos que no alcanzaban a fecundar y aparece una técnica que se llama ICSI. El ICSI es la microinyección de un solo espermatozoide adentro de un óvulo. Entonces eso a los varones con problemas muy severos ha permitido darles la posibilidad de ser papás. Entonces esa fue en los 90. A partir de ahí, todos los aportes vienen, sobre todo en los últimos años, del terreno de la genética. Es decir, empezamos a poder acceder además a información que viene en esos embriones, lo que se llama el diagnóstico preimplantacional. Es decir, si hay riesgos, por ejemplo, de enfermedades en que tengan esa pareja hereditarias, podemos analizar si ellos, el embrión que se ha fecundado va a tener o no ese riesgo. ¿Ya desde que los juntan a los dos desde ahí? Exactamente. Es ya preimplantacional. Y en cuanto a cambios, incluso antes se implantaban... Yo viví en esa época los múltiples. Usted vivió la de los embarazos múltiples. Exactamente. Ni terminé, ya se estaba riendo. Sí, sí, porque lo que preguntan los pacientes cuando llegan, yo voy a tener múltiples. No, hoy en día eso ya desapareció. Sí, se transfiere uno, máximo dos, para evitar eso que antes se hacía porque era muy precario el modo que... Por eso les digo, ha ido esto perfeccionándose mucho. Entonces se fertilizaban seis, se pasaban los seis. Entonces ahí surgían estos famosos múltiples que son historia de la especialidad de la medicina reproductiva, pero ahora es historia, ya por suerte. Me quedo con esto que decíamos también al principio, esto también del tema de que el hombre también, la importancia de que se hagan los controles, porque uno por ahí piensa en esas parejas que se pasan años buscando un hijo, que la verdad que debe ser sumamente triste y frustrante, porque no es que todos los días una puede quedarse embarazada, sino que tiene sus tiempos y su proceso, y una por ahí piensa, soy yo el problema. Y a lo mejor es importante en compañía con la pareja decir, mira, entre los dos hagámonos los controles, porque a lo mejor el problema no está tanto por mi lado, sino ver cómo puede ir la parte del hombre. Esto no puede quedar, digamos, sin decirse y sin nombrarse. El hombre tiene problemas de fertilidad también, y de hecho el 50% de los problemas pasan por el hombre. Lo que sucede es que el hombre, y culturalmente, históricamente, asocia su fertilidad a su sexualidad. Entonces dice, anda vos, que te vean, porque yo prestaciones sin problemas, es de 100%. Entonces, él dice, yo no tengo problemas. Y el hombre que puede ser muy bueno desde el punto de vista de sus prestaciones sexuales y muy eficiente, puede tener cero espermatozoide, y no dice nada de eso de lo sexual sobre la calidad de su espermatozoide, la cantidad de su espermatozoide. Entonces, la consulta en el consultorio de infertilidad es de la pareja. La pareja tiene que venir juntos y el paciente son dos. En nuestro que le trato de hacer entender a las horas sociales, nosotros no tenemos un paciente, tenemos dos en una consulta, cada uno con su historia clínica, sus estudios específicos y su abordaje especial, porque eso es lo otro que tiene la medicina, lo que está atendiendo ahora, en todas las áreas, pero en esta en particular, es a personalizar el estudio y personalizar después el tratamiento. Estuve en un congreso, el más grande que se hace, que es el Congreso Europeo a nivel mundial, y, bueno, se hacía mucho hincapié en esto, y uno de los expositores usó la analogía del zapatito de la cenicienta. Nosotros queremos que le entre el zapatito de la cenicienta a todas, y no, le va a entrar una sola, porque hay una sola cenicienta para ese zapatito. Y esto es lo mismo con los estudios. No es lo mismo una paciente que viene con una obesidad, que una paciente que viene con un peso bajo normal, una que tiene 38 años, que una que tiene 28, una que tiene, digamos, antecedentes de ciertas patologías metabólicas, que otras que no lo tiene. Entonces, lo que estamos buscando es personalizar cada caso y cada problema dentro de ese rango. Tiene que ser estudiado de una manera especial y manejado de una manera especial, que es lo que yo creo también nos permite esto de la genómica. Podemos hacer perfiles genéticos de pacientes donde vemos qué riesgos tiene esa paciente, desarrollar una diabetes, tiene una menopausia precoz. Entonces, todo esto son herramientas que hace muy poco tiempo estamos disponiendo para mejorar lo que la medicina puede hacer, porque también la medicina no puede resolver todos los problemas, que es otro de los mitos que tienen las pacientes. Es decir, una vez que me embarazo, cuando ya llegó el momento que tengo todo planificado, y ahí aparece la sorpresa, y la otra es, bueno, si no me embarazo, me hago un tratamiento. Y con eso, y ahí surgen las grandes dificultades y las grandes frustraciones donde enfrentamos a la realidad de la biología, que no es la que nosotros a veces tenemos planificada. Totalmente. Doctor, hacemos un alto para leer los mensajes que han llegado al 2613444444. Los vamos a poner en pantalla porque se han sumado con este tema. Puede ser. Mira, buenas tardes, por favor. La ley de fertilidad asistida debería analizarse nuevamente. En muchos casos no se cumple, no se brinda la atención necesaria, no hay un acompañamiento integral. Fui paciente del doctor Martínez muchos años. Excelente todo el equipo de profesionales. Hoy tenemos a un gordo hermoso, dice Marcela de Rivadavia. Mira, por acá para el doc me gustaría que le preguntaran al doctor sobre los estrógenos. Lo dejamos ahí, leemos estrógenos. Gracias, doctor Martínez, por ayudarme a traer a mi bebé al mundo. Gracias a todo su equipo, doctor Maimone, licenciado o licenciada Navas, no sé. La psicóloga. Ah, la licenciada. Y la genia de Mika, dice Belén Quiroga. Mira, por acá más preguntas para el doc. Secretario. Hoy le gustaría preguntarle al doctor qué pasa con las personas oncológicas. Mira, como decía María recién, cómo pueden hacer una planificación familiar. Hola, chicas, hermoso el programa. Pregunto al doctor, me diagnosticaron el mal de Hashimoto. Estoy tomando levotiroxina y tengo 42 años. He sido mamá dos veces ya, sin problemas, pero antes de este diagnóstico. ¿Puedo ahora lograr un embarazo antes de que pase más el tiempo? Bueno, muchos ahijados. Se ve que viene el doctor, nos encanta. Yo diría que Fremont Agabo me va a olvidar de todo lo que he tratado de registrar. Acá tenemos, hola, qué emoción verlo al doc junto a nuestro milagrito. Bueno, justo supongo que es una foto de un abejado del doctor. Sí, sí, sí. A ver qué más dice por acá. El segundo intento. Besos al doc, ya iremos a visitarlo. Gracias a todo el personal de... FIBE es fertilización in vitro. Bien, gracias. Segundo intento, por ejemplo. Perfecto. Eso nos lo dice Estela de Maipo. Ajá, mirá acá. Quería preguntarle al doctor qué opina del análisis de sangre prenatal no invasivo. Otro gran tema, otro gran tema. Bueno, el último, Dani. Buenas tardes, chicas. Un capo total, doctor Martínez. Gracias a él tengo a mi amado hijo. Bueno, vamos a jugar al juego de la memoria. ¿Cómo ven? Estrógenos. Primero la ley. La ley. ¿Tiene mejor memoria? No, pero es un tema lo que no está... Porque es un tema de rencor, sí. Hay que dejar aclarado que en junio del 2013 se sanciona una ley que es la de cobertura integral de todos los tratamientos relacionados con problemas de fertilidad. El estudio y el tratamiento de la temática de infertilidad ingresa al listado de prestaciones médicas obligatorias. Entonces, obras sociales, prepagas y Estado tienen que cubrir a nivel nacional fue esa ley. Entonces, hoy en día los pacientes que... Lo que pasa es que, claro, hay un tema económico de atrás que todas las obras sociales, ya lo sabemos, no vamos a entrar, que no alcanza el dinero, es entendible. Entonces, retasean a veces este enfoque en las coberturas. Pero bueno, cuando hay una justificación y está documentada una historia clínica, estudios y demás, la obra social no tiene otra alternativa. O sea, hay que ir y decir, bueno, tienen que cubrirme. Y cubren tres tratamientos, de baja complejidad y de alta complejidad. Estos que acabamos de nombrar, que son de alta complejidad, hasta tres intentos la ley lo cubre. No son muchos lugares en el mundo donde se cubre. Cubre la ovodonación. Cubre la vitrificación de óvulos en casos oncológicos, que es lo que nombraban también en una de las preguntas. Es decir, una mujer que va a recibir un tratamiento oncológico con esas drogas y con ese tipo de quimioterapia o radiaciones, le afectan la cantidad de óvulos y los puede perder entonces, sobre todo en chicas jóvenes que no han tenido hijos, existe la posibilidad de extraer esos óvulos o parte del tejido ovárico y congelarlo. Eso la ley también está obligada a cubrirlo. Tiene que hacer cargo de... Y la ley, digamos, la obra social tiene que hacerse cargo también de eso. O sea, igual que en el hombre, por supuesto, si el hombre tiene un tumor y tiene que congelar espermatozoides, también la ley se lo cubre. Excelente que la tengamos porque en caso de no respuesta se puede recurrir a la justicia y ahí la respuesta va a tener que ser irremediablemente positiva. Doctor, estrógenos. Estrógenos, es la palabrita, es muy femenina porque el estrógeno es la hormona de la mujer. El estrógeno es el que produce los cambios en el desarrollo femenino. Cuando viene, digamos, la adolescencia y la pubertad, empiezan a aumentar los estrógenos. Esos estrógenos, el origen de esos estrógenos son los óvulos que empiezan a madurar. Entonces, empiezan a aumentar los estrógenos, empiezan a aparecer los cambios en la mujer y empiezan los ciclos menstruales. Cuando desaparecen, digamos, los óvulos y no hay más ovulaciones, desaparecen los estrógenos y llegan a la menopausia con todos los cambios asociados a eso. El estrógeno es la hormona natural femenina, es la que produce los hermosos cambios dentro de la biología de la mujer y hay que tratarla con respeto porque a veces se dan tratamientos con estrógenos en dosis altas. Entonces, también tiene el lado negativo, los cánceres de mama o cánceres que son hormonodependientes. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a quien se da si hay que darla como sustitutiva. A veces la mujer que tiene una menopausia precoz, a los 30 años se queda sin ciclos y por lo tanto sin estrógenos, se les da porque influyen sobre la dosificación, influyen sobre distintas características, funciones. Muchos mensajitos que llegaban agradeciendo por su amado hijo tan esperado. Así que, como decía, mientras los leía, me imagino que deben tener un montón de ahijados. Y me gustaría dejar un mensaje, no sé si puedo decir esperanzador o positivo a todas las mujeres o parejas, hombres que nos estén viendo, de que sueñan con tener una familia, que sueñan con tener un hijo y podemos darle ese mensaje de sí, ¿se puede? Yo lo que diría, digamos lo que inició esta charla, que es tener conciencia de que la fertilidad hay que cuidarla, hay que conocerla y es importante, tenemos métodos que son sencillos para saber, por ejemplo, la reserva ovárica. Es un examen de sangre que lo curen las obras sociales. Entonces, a veces los ginecólogos no están enfocados en el tema de fertilidad, están más enfocados en la área ginecológica, entonces el papá Nicolás están bien, las mamás están bien y la ecografía está bien. Pero la fertilidad es mucho más que eso. Entonces, a veces pedirle al ginecólogo, doctor, otras cosas más específicas de la área de fertilidad. Lo mismo al hombre, que tiene que... Sí, se nos acabó el tiempo, pero no queremos fallarles, por lo menos a las personas que alcanzamos a leer. 42 años, tómalegotiroxina, ¿tiene posibilidades de intentar de nuevo? Hay que venir al consultorio y hacer los estudios de estos que estamos hablando para evaluar cómo está la parte de ella, cómo está la parte de él y darle un pronóstico de fertilidad, que eso es lo que hacemos nosotros. Porque yo no le puedo decir, vos te embarazás, vos no te embarazás, eso escapa a mi posibilidad médica. Entonces, sí orientarlas en las chances, los riesgos o posibilidades que tiene. Y por último, era la del análisis de sangre prenatal, ¿a esa qué le podemos decir? No invasivo. Eso es muy bueno, porque se puede en estos momentos hacer un estudio, nada más que extrayendo sangre ya prenatal es cuando ya está embarazada. Habíamos hablado de los que se hacen preimplantacional, cuando está in vitro todavía el embrión. Tenemos también métodos no invasivos para analizar eso. Pero una vez que la mujer está embarazada, durante las primeras 12, 13 semanas, ahí podemos evaluar en sangre, sin necesidad, como se decía antes, de ingresar a sacar una biopsia de la placenta, directamente en sangre con unos estudios de análisis bioquímicos y una ecografía, podemos evaluar si ese bebé en esas 12, 13 semanas no tiene una patología genética o trastorno. O sea que está bueno. Es una cosa muy nueva, muy moderna y que la estamos empezando a implementar en Mendoza. Bien, doctor, maravilloso. Muchísimas gracias. Podríamos seguir. Sin duda. Han llegado muchísimos mensajes, pero bueno. Con mucho gusto. ¡Emo!